Hoy día en Noticias Cripto, el UST, que es la moneda estable de Terra, ha perdido su paridad y va un 31% de bajo o sea, en vez de valer un dólar, actualmente vale 0,68 esto es algo histórico, jamás había pasado que una moneda estable perdiera tanto su valor e inclusive esta es una de las monedas estables más importantes del mercado antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal muchas gracias, recuerda que dentro del canal tenemos varias carpetas enseñando productos en específico y si estás buscando un exchange para comprar o vender criptomonedas, tengo tutoriales para que puedas utilizar Binance te voy a dejar el link en la descripción bueno amigos, metiéndonos en el mercado, he abierto para ver cómo iban las criptomonedas porque estábamos entrando en un mercado bajista por Bitcoin, pero me acabo de percatar que la noticia más importante en el ecosistema es que la moneda estable UST, que pertenece al ecosistema de Terra, ha perdido su paridad y actualmente, en vez de valer un dólar, está costando 0,75 y anteriormente llegó a bajar hasta los 0,66 esto es bastante preocupante porque era una de las monedas estables más grandes del mercado lo que significa que tenía mucho capital y estos capitales se podían mover a distintas redes por lo tanto, si una moneda estable que tiene que valer un dólar ha disminuido su valor puede perjudicar en cadena a todos los protocolos que tengan esta moneda por lo tanto, esto es algo bastante preocupante en el sistema sobre todo, imagínate si tú tenías esta moneda estable porque te querías salir del mercado bajista o no querías perder valor, ahora esta moneda ha perdido mucho, de hecho llegó hasta como un 35% abajo entonces eso obviamente a todas las personas que tenían sus ahorros aquí o su plata ahí para tenerla estable están bastante preocupados de hecho, si también vemos lo que es Luna, ha perdido un 50% de su valor hoy está en los 32 dólares, entonces realmente el mercado se ha visto muy golpeado también otra cosa que podemos observar en el mercado es que Bitcoin ya llegó a los 30 mil esto también ha sido una baja muy grande hoy día, más de un 12% y esto trajo consigo que todo el mercado se volviera rojo, literalmente y lo único que ha podido conservar su valor, por ejemplo, es DAI que es una moneda estable algorítmica también tenemos BUS que es la moneda estable de Binance y también tenemos USDC y USDT esas son las que han conservado su valor porque son monedas estables ahora si nos pasamos a lo que es Twitter y empezamos a ver lo que comenta la comunidad es que por ejemplo, ahora en Binance, el libro de Binance quedó vacío en lo que era la moneda estable USDT si se fijan acá, donde están los que están vendiendo, no hay personas que estén comprando y llegó hasta los 0.70, entonces lo más probable es que aquí se hayan detenido las órdenes para que no siguiera cayendo, es lo que se puede deducir o quizá no había nadie que quisiera comprar, no lo sé en realidad pero eso es algo llamativo que también ha pasado hoy hay mucha gente que está hablando del USDT la noticia está por todos lados porque es realmente importante y bueno, podemos encontrar imágenes como esta donde se muestra que pierde la paridad y actualmente está en 0.69 centavos un 30% de baja o sea, un 30% menos en su paridad y también cabe resaltar que por la situación actual del mercado que todo es tan baja, se ha perdido la paridad en el USDT entre otras cosas que le he dicho el miedo en el mercado es extremo estamos con uno de los sentimientos más bajos así que algunos considerarían esto como una oportunidad para comprar barato esto no es un consejo de inversión pero créanme que las criptomonedas hoy están muy muy baratas debido a esta gran baja bueno amigos, una actualización han pasado alrededor de unas 10 horas desde que el mercado cayó ahora se ve un poco como recuperándose y si vamos a ver lo que es USDT todavía no encuentra la paridad así que quiero dejar registro de esto que ha perdido completamente la paridad con un dólar ya lleva más de 10 horas en esta situación y todavía no se soluciona entonces hay que esperar a ver cómo evoluciona bueno amigos, más que nada quería dejar este recuerdo de cuando esta moneda perdió su paridad y también de cómo está sangrando el mercado cripto creo que esta ha sido una baja bastante importante en el mercado así que quería dejar un registro de cuando pasó y bueno, esperemos que todo se solucione y que todo mejore en el tiempo de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito, que estén muy bien